Bueno, pues esta vez voy a gritar, ¿eh? Queridos amigos, bienvenidos esta noche... Los nervios... Vamos al ataque. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es... Esto es una continuación de lo de ayer. No hace falta tampoco haber pasado por la experiencia de ayer y por lo que ayer os comenté para que sigáis esta pequeña meditación sobre un tema que es demasiado hondo, que se nos escapa de las manos y que no creáis que vais a salir, a lo mejor, con una idea muy clara o por lo menos con las ideas brillantísimas y tal. No, sencillamente es un escarbar juntos. Eso es lo que pretendo, que escarbemos juntos. Lo único que quiero. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude. Hacemos un profundo silencio. Y decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Ayer intenté hacer como una introducción casi de lo que es la vida cristiana, porque en el fondo la vida cristiana consiste en esas tres capas de las que os hablé. La primera capa es la capa más exterior de todas, que es la que nos habla de la emoción. Uno se emociona, de repente recibe como un golpe de luz, cada una a su manera y tal, pero no es lo esencial. La segunda capa es más interna, porque es la capa que nos diferencia de los animales. El sentido que tenemos de la autoconciencia, el amor a los demás, el sentido religioso, el sentido estético, sentido ético, son esas realidades que todos llevamos y que no compartimos con la lombriz o con la mariposa. No. Eso es genuinamente nuestro, salido de las manos de Dios, porque así lo quiso, que tuviéramos esa dignidad. Pero al final lo dejamos en la última capa de la cebolla. Y la última capa de la cebolla es que Dios, eso es lo hordo, que Dios vive dentro de mí en un lugar, en un rincón, en un espacio, en un tiempo, en un lugar, espaciotémico. No sabemos muy bien qué es. En una atmósfera de nuestro interior, en el meollo del corazón. Es que no sabemos dónde está esa ubicación. Pero es dentro, no fuera. Eso sí. Es dentro y no fuera. Pues vamos a entrar en esta segunda charla que he llamado ¿Por qué me lo pediste? Que ya veréis por qué digo ¿Por qué me lo pediste? Que viene en el Evangelio, pero ahora no lo explicaremos. Lo más difícil es, como os digo ayer, ese rincón interior. Rincón es una palabra que a mí en concreto me gusta mucho, porque todos tenemos un rincón en nuestra vida que nos gusta. Yo tengo un amigo mío que murió recientemente. Siempre ha sido íntimo de mi familia y decía que él tenía un rincón siempre en Santander. Hay un pueblo en Santander que se llama Molledo y que... ¿Conocéis Molledo? ¿En serio? Un momento. Perdón, familia. Levantad la mano. ¿Quién conoce Molledo? Molledo Portolín. ¿En serio? Qué fuerte. Yo pensaba que lo conocíamos cuatro. Bueno, en concreto somos cuatro, porque sois tres los que habéis levantado la mano. Claro, que hay seis. Pues en Molledo, que además me cantaba las canciones de Molledo, decía ahí tengo yo mi lugar. Cuando vas mirando el campo y me hablaba del Dalle, me hablaba de cómo se hacía la siega, todo. Ese tipo de personas que son mucho más que una escuela, sino es una persona que solo por el hecho de narrar te está contando una vida, te transmite vida. Todos tenemos un lugar, un rincón, algo muy concreto en el que nos gusta estar, donde participamos con mucho entusiasmo. Yo tengo un rincón en mi casa que es un punto de luz, nada más que un punto de luz, mi gata que me mira y un libro. No tengo más, no necesito más para ser feliz. O sea, ese rincón para mí es maravilloso. ¿Por qué? Pues porque hay un escritor que dice, Nabucod, dice yo considero el paraíso el ver a una persona que está leyendo detrás de unos visillos, o sea, Nabucod es muy bonita, para eso es alguien que está leyendo bajo un punto de luz detrás de unos visillos. Y para mí es algo parecido encontrarse con el Señor y tener tiempo para la paz, estar ahí se ve. Pero pensad en un rincón, atención, que hoy voy a ser exigente con vuestra capacidad, digamos, de comprensión. Intentadlo, porque es un tema complicado saber dónde mora Dios en nosotros. Es dificilillo. Pensad que todos tenemos un rincón dentro de nosotros que podemos denominarlo zona oscura. ¿Vale? Zona oscura. Que no sabemos tampoco hasta dónde se expande y de dónde viene, pero es una zona oscura. ¿Y por qué digo zona oscura? Porque es un lugar desde el cual hemos decidido no perdonar a alguien. Seamos serios. Si yo os pregunto a cada uno de vosotros, incluso contándome a mí, que amáis a todo el mundo, me diréis, sí, yo tengo un amor incondicional por el género humano, los sirios, pobres sirios, los cristianos que están sufriendo muchos millones desplazados de inmigrantes, pero si yo os pregunto de repente por una prima hermana vuestra o por una hermana vuestra o algún cuñado y decís, no quiero hablar de ese tema, no quiero hablar de ese tema, porque está dentro pero emponzoñado. Está en un lugar donde uno ha echado el ancla y la atmósfera es tan negra, tan oscura, que parece que todas las algas lo han tapado y tú mismo quieres taparlo y es el año de la misericordia y te lo ocultas tú solo. Tenemos una habilidad extraordinaria para tapar cosas que nos puedan hacer daño. Psicológicamente nos puede venir muy bien, pero psicológicamente en serio conviene afrontar los hechos y cristianamente hablando no hay reto mayor que afrontar las cosas. Tú no puedes dejar cosas en el pasado que te sigan haciendo daño, ¿no? Conozco el caso de una persona que habló conmigo y me dijo Javier, mi marido me hizo daño verbalmente hace mucho tiempo cuando llevábamos tres años casados. Me hizo daño, me hizo un comentario muy machista de estas cosas que a los hombres les puede hacer mucha gracia. Un comentario machista absurdo, venenoso, muy duro y ella se quedó destrozada. Él se rió y ella se quedó hecha polvo y me contó aquella noche él se quedó roncando y yo me la pasé en vela llorando por lo que me dijo, ¿no? Y desde aquella noche no pude perdonarle y entonces se abrió como una especie de grieta impresionante entre los dos y empezaron a hacer unas vidas en paralelo hasta que eso fue el inicio de un desagüe de la relación. Y todo porque no se hablaron al día siguiente pero dentro de ellos surgió esa especie de zona. ¿Dónde está esa zona? Yo quiero para intentar decir dónde está la zona donde habita Dios ¿dónde creéis vosotros que está esa zona en la que uno de repente se revuelve y dice no perdono? No, 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 ese tema no. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Está en el cerebro? ¿Está en algún lugar del corazón? ¿Está metido en una entraña rara? No, no sabemos muy bien, ¿no? ¿De dónde sale esa fuerza para decir no, lo siento pero lo único que puedo hacer es no ver a esa persona y con eso por lo menos mis constantes vitales de decir mis pulsaciones del corazón van normales? Yo creo que esa espeleología la espeleología de llegar hasta el fondo de uno mismo es mucho más atractiva que irse muy lejos de Madrid o muy lejos de España Cuando uno se va muy lejos de, vas a yo que sé te haces una visita a Florencia y vas a ver la galería de los Uffizi porque no la has visto nunca y te entusiasma el arte y tal bien, muy bien conoces las costumbres te vas a otro lado te vienes con muchas cosas pero en el fondo la aventura más desconcertante y más apasionante para el ser humano es llegar a conocerse uno a sí mismo al fondo o sea, ¿por qué tengo yo esta reacción? y saber de dónde viene para poder sanarla o curarla ese es el reto de verdad viene del corazón pero ¿qué es el corazón? el corazón no es la víscera que late no es el músculo que late no, no corazón es un término simbólico que hemos definido así en Europa y que en todo Occidente que se refiere digamos a ese centro de nuestra emoción de nuestra razón y de nuestra voluntad cuando decimos el centro del corazón recibe toda la capacidad humana de darse desde el corazón no es una ficción hablar del corazón es una cosa como de verdad una cosa dicha desde el corazón no te lo digo más o menos te lo digo desde el corazón hablamos mucho más allá de un músculo una chica que por fin ya se casó que estuvo como votando de chico en chico porque estaba harta de que los chicos le dijeran mira yo lo que quiero es vivir contigo vivir contigo y tal no, no casarnos sencillamente estar juntos y tal entonces ella un día me dijo me planté y dije es que nadie se atreve a ofrecer su vida entera a mí valgo tan poco como para que estemos durante un tiempo juntos entonces la capacidad de arriesgarse tiene mucho que ver con el corazón te entregas incondicionalmente a alguien cuando dices te quiero desde lo más profundo de mi corazón ¿dónde está eso? intentad visualizar este itinerario que estamos haciendo hasta lo profundo de nosotros mismos cuando uno dice desde lo más profundo del corazón ¿qué quiero decir? tú pensad cuando dijiste si quiero a vuestra mujer o a vuestro marido cuando de repente os ofreció en plan romántico el anillo de pedida y tal bueno a lo mejor no fue muy romántico como salió pero salió como salió pero en el fondo tú te quedaste tan tocada o tan contocado tan emocionado que dijiste oh Dios mío desde lo más profundo de mi corazón le digo sí ahí es donde tenemos que llegar para entender dónde Dios se ubica ese es un paso previo cuando uno dice desde lo hondo a ti grito Señor desde lo hondo ¿dónde está el hondo? las cosas más humanas las decimos así o las hacemos así yo no perdono desde lo más profundo de mi corazón yo te quiero desde lo más profundo de mi corazón desde lo hondo a ti grito Señor yo quiero llegar hasta ahí bajar en una cuerda y decir vamos a llegar a este punto ¿entendéis el itinerario? es un itinerario un poco es demasiado arriesgado por así decirlo cuando uno ha vivido un estado de depresión a lo mejor algunas de vosotras o de vosotros habéis vivido una depresión el otro día me contó una chica que estuvo tres años deprimida pero no una depresión exógena tal una depresión con todas las letras endógena y con muchas dificultades para salir y claro cuando una persona está deprimida necesita pues que no le hablen mucho porque nadie va a atinar con su problema que rece mucho que sea muy fiel a la medicación y que esté con el Señor son las únicas cosas que hacen falta para que uno sobreviva a un estado temporal largo pero es la única manera porque si no siempre serás un incomprendido desde lo hondo a ti grito Señor desde lo hondo de mi depresión un rincón desde lo hondo de mi desde mi sufrimiento un sufrimiento atroz otro rincón que llevamos dentro bajamos por la cuerda espeleológicamente digamos y llegamos a cuando tú no puedes perdonar a alguien pero admites que no puedes perdonar ¿de dónde viene eso? esa cualidad que tenemos es decir alguien te ha hecho daño y dices no puedo o sea no la puedo perdonar pero reconozco que no la puedo perdonar es un paso distinto porque es el primer paso de la humildad cuando uno es consciente de que no puede perdonar y lo reconoce es cuando dice puedo avanzar cuando uno se cierra es incapaz de darse cuenta de nada pero cuando abres un poco lo suficiente entonces sí pues si estos ejemplos que os he puesto tanto de sentimientos buenos o malos esa atmósfera negruzca espantosa cuando uno no perdona o ese lugar lleno de sol cálido que es cuando tú amas desde lo profundo del corazón pues ahora os voy a leer un texto maravilloso de Tomás Merton Tomás Merton es un hombre es un hombre muy interesante que ha dicho cosas muy poderosas y otras cosas pues menos poderosas pero es como cualquier ser humano que todos tenemos a veces frases como para cincelarlas en oro y otras frases que son para el desecho pero Tomás Merton que siempre fue un hombre muy apasionado por el misterio el silencio y la presencia de Dios fijaos lo que dice de donde está Dios dentro de cada uno dice luego os la leeré más despacio pero intentad captarla a la primera porque esto es como un hechizo de la escucha atenta que siempre surge un hechizo tras la atención en el centro de nuestro ser hay un punto de nada que no está tocado por el pecado ni por la ilusión un punto de pura verdad un punto o chispa que pertenece enteramente a Dios que nunca está a nuestra disposición desde el cual Dios dispone de nuestras vidas y que es inaccesible a las fantasías de nuestra mente a las brutalidades de nuestra voluntad este punto de nada y de absoluta pobreza es la pura gloria de Dios en nosotros es por así decirlo su nombre escrito en nosotros como nuestra pobreza como nuestra indigencia como nuestra dependencia como nuestra filiación es como un diamante puro atención como un diamante puro fulgurando con la invisible luz del cielo está en todos todos los seres humanos y si pudiéramos verla veríamos esos billones de puntitos de luz reuniéndose en el aspecto y fulgor de un son que se desvanecería por completo y desvanecería toda la tiniebla y toda la crueldad de la vida yo no tengo programa para esta visión dice él se da solamente la puerta del cielo está en todas partes pedazo de texto yo más uno dirá me puede repetir este como era un diamante o un rubí rojo del porque es duro esto hay un punto de nada es que hay que darse cuenta de que siempre la presencia de Dios en la vida nuestra no es avasalladora sino es un punto de pobreza Dios no puede venir al ser humano nada más que a través de la pobreza por eso vino hasta la pobreza de su presencia porque no viene a apabullar ni a pisonar ni a impresionar es que para eso pues el Señor lo que puede haber hecho es haber nacido o haber renacido permanentemente en distintos contextos políticos haber aparecido estos días en el hemiciclo o haber aparecido delante del faraón o delante del rey quiero decir el Señor se puede buscar miles de maneras para despertar el espectáculo y que todos dijéramos ah te creemos te creemos no viene en la indigencia de Belén está en la indigencia de 30 años en silencio absoluto en la indigencia al final desnudo en una cruz y en la indigencia de una resurrección que vieron unos pocos todo es indigencia del Señor o sea todo es muy poquita cosa en el fondo por eso esto del punto de luz como un diamante que brilla dentro de nosotros al que no tenemos acceso porque es el gozo de Dios que vive dentro de ti si nos diéramos cuenta de que cada uno de nosotros es sagrado porque Dios habita de esa manera brillando 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 aunque tú te encuentres en babia aunque te duermas aunque te encuentres tu cuerpo y te mires en el espejo y dices no es agradable envejecer este cuerpo que tengo yo no se parece al que tenía cuando tenía 20 años no es agradable ver como toda esta adiposidad que a veces me resulta incluso dura de aceptar y repugnante y me doy a veces asco ojo que eso me lo dicen muchas veces hay algo dentro de ti que no deja de brillar todos los días y te va diciendo no te hagas daño no te hagas caso que yo estoy dentro porque te conozco y te quiero si no uno está solo mirando como uno se va desvaneciendo exteriormente pero dentro brillas dentro brillas porque está el Señor actuando de una forma clara este puntito de nada y de absoluta pobreza es la pura gloria de Dios en nosotros a que siempre pensamos que la gloria de Dios tiene que ver con la luz y la magnificencia y el follón y todos los fuegos artificiales y como si fuera la fallera mayor y de repente venga el ninot el ninot lo ponemos en el centro le prendemos fuego del todo y de repente he visto he visto a Dios no pensad en la Virgen si es que la Virgen es el rostro o sea es lo que Dios pretende para nosotros inadvertida del todo a que le dicen calumnias de su hijo está loco como hacéis caso a vuestro hijo tal esa es la presencia fulgurante de Dios una mujer una niña que no brilla y que pasó inadvertida y el Señor pasa inadvertido como un hombre cualquiera hasta que uno no se da cuenta de eso seguirá todavía pasando su vida esperando un milagro y Dios te dice no te basta con el milagro de mi presencia dentro de ti es que buscamos otras cosas no buscamos a Dios en el fondo o sea si somos realmente serios al estar escapándonos de nosotros mismos siempre al estar viviendo de cara afuera estamos huyendo del diamante que está fulgurando de una forma pobre dentro de nosotros esto si os suena poético puede resultar poético es verdad no deja de ser una forma es una forma de hablar y Thomas Merton encima escribía bastante bien escribía muy bien era un escritor en su momento pues muy interesante pero el punto al que tenemos que ir es este este diamante que brilla donde está el Señor ¿cómo vamos a este punto? no hay otra manera no hay otra manera a través de la oración la oración cuando cuando os digo oración pensáis ah claro rezar más tengo que rezar más y ya tenéis vosotros en la cabeza una estructura mental una lista que uno se ha creado de lo que es oración oración es hacer estoy media hora estoy 20 minutos ya leo un trozo del evangelio eso no es oración no 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 es que lo que voy a hacer ahora mismo es cerrar los ojos estoy esperad eso no es oración uno tiene que entender que es lo primero si no te vas a poner a hacer cosas que te van a defraudar y te vas a cansar y lo peor del mundo sería cansarse hay una frase que el otro día me dijo un amigo mío sacerdote que a mí me conmovió profundamente que no es más que un recuerdo de lo que somos los cristianos dice la oración es una cuestión de vida o muerte Benedicto XVI tan callado como está y lo mucho que parla si leéis cualquier cosa de Benedicto XVI os asombrará no solamente la actualidad de él sino os asombrará la profundidad y hasta dónde llega la oración es cuestión de vida o muerte o sea no es una cuestión de hoy no me apetece hoy voy a buscar un truco para rezar mejor o voy a si es una cuestión de vida o muerte pocas cosas en la vida son de vida o muerte cuando tienes que salvar a tu hijo cuando se va a caer de un precipicio pero eso no sale nunca ¿dónde está tu hijo en un precipicio para hijo tu madre está aquí para salvarte eso es muy de madre y me lanzo yo a por ti ¿cuántas oportunidades tenemos de eso? la oración es una cosa tiene que ser algo mucho más sencillo más hondo más pobre con menos brillo más intenso más de verdad más honesto más auténtico más de encuentro con alguien no tanto mío gran preparación este tiempo la organización leo un poco apunto una agenda cuidado que es que eso no es el inicio el inicio tiene que ser otra cosa estamos descendiendo espeleológicamente hasta ese brillo para estar en contacto con él donde el señor duerme en la popa del barco de mi corazón ahí está el señor ahí tenemos que entrar la oración no es un punto de de quietud es que mucha gente considera que la oración cuando va a referencia se pone delante del santísimo dice ay que paz virgen santa que paz como diciendo todo lo que el follón que he dejado en casa menos mal que me vengo yo aquí menos mal porque es que de verdad mi marido desde que está ha cumplido los 65 no sé qué hacer con él no sé si vamos a hacer una especie de huerto en una maceta porque no tenemos en casa nada más que una maceta le vamos a plantar unos pimientos ¿por qué? porque mi marido está insoportable y yo me vengo aquí señor porque tú me entiendes con eso con eso la lías con eso la lías porque te estás buscando a ti mismo permanentemente no es encontrar quietud si no es un punto de encuentro insisto en esto porque claro estamos también muy influidos con esto de de que rezar es estar quieto estar sereno y ya está es un punto de encuentro con alguien que ha puesto su morada conmigo con lo cual es algo activo es activo tú no puedes estar en oración si no estás en posición activa no es donde te van a hacer un masaje donde vas a relajar los músculos donde vas a respirar donde te vas a encontrar con el silencio mentira el silencio no es un fin porque no nos gusta estar en silencio para dialogar con el silencio el silencio solamente es un medio para que Dios pueda hablar pero el silencio por sí mismo no tiene nada ¿qué tiene silencio? es la gran puerta para llegar al Señor no hay que adorar al silencio hay que adorar al Señor no hay que hablar con el silencio hay que hablar con el Señor pero hay que hacer un profundo silencio interior ¿no? por eso si no es un lugar de quietud de reposo y tal es un lugar en el que uno mismo no tiene que eludir el compromiso de una amistad profunda con Él toda la vida consiste en el fondo en una relación de amistad que se mantiene con el Señor que empieza en la oración y sigue terminando sigue continuando en el amor a los demás porque no hay una dualidad o sea no está por una parte a ver si esto hombres y mujeres del siglo XXI terminamos de afinar ¿no? no existe una vida activa y una vida contemplativa no gentes que vivís en el mundo no si tú eres portador de Dios lo llevas siempre ya estés en el baño cocinando con un amigo en oración estás eso es lo que yo quiero transmitiros en estas dos charlas cuaresma no hay una dualidad de vida ay no voy a dedicarme al Señor ¿por qué dices dedicarme al Señor? o voy a dedicarme al Señor ahora sirviendo a una persona dedícate a la persona porque tú eres el Señor que esa persona necesita tú eres otro Cristo tú eres el Señor fijaos como que bien lo entendió San Juan de la Cruz mira yo todo lo de San Juan de la Cruz es para devorarlo o sea para devorarlo el ejemplo de la unidad de vida que tiene San Juan de la Cruz en todo lo que él escribió hay un texto muy salvaje de él muy profundo que son los puntos números 26 y 27 de los dichos de luz y amor los dichos de luz y amor son son una pasada eso si queréis son como puntos muy breves los podéis encontrar en internet en este mundo fantástico de internet donde tan pronto te encuentras a Jaquico Rivera toreando como a un texto de San Juan de la Cruz esto entonces dice en el punto 26 dice fijaos que relación tan onda Señor Dios amado mío si todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que te ando pidiendo imagínate y tú le estás pidiendo al Señor que necesitas más dinero porque te quieres comprar quieres hacer un arreglo en casa un arreglo necesario porque no puedes vivir en la misma cama de tu marido porque ronca yo que sé una cosa ronca tanto que yo tengo por la noche no puedo dormir entonces tenemos que hacer un arreglo Señor yo creo que lo que te pido es objetivo y tal pero a veces dudas y crees que es egoísta entonces le dices al Señor si todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que te estoy pidiendo hacen ellos tu voluntad que es lo que yo más quiero o sea trabaja tú con mis pecados a veces le tenemos pánico al pecado y San Juan de la Cruz tiene tanta tanta amistad con el Señor que le dice te dejo mis pecados Señor te los dejo o sea trabaja tú en ellos que es lo que yo más quiero y ejercita tu bondad y misericordia y serás conocido en mis pecados o sea tú ejercita la misericordia y ejercita tu bondad en los pecados para que tú seas conocido en ellos que yo hasta en los pecados vaya viendo cómo tú vas entrando en mí y si es que esperas a mis obras si esperas a mis obras para que por eso por ese medio concederme mi ruego dame tú las obras porque yo no puedo hacerlas y las penas que tú quisieras aceptar y si a mis obras no esperas ¿qué esperas Señor? ¿por qué te tardas tanto en hablarme? ¿por qué no intervienes de una forma clara en mi vida? este ruego es típico de todos nosotros Señor ¿por qué tardas tanto si te estoy pidiendo una cosa que yo entiendo que es normal y que me viene bien? el ejemplo del marido que ronca mucho es un ejemplo trivial pero pensad cada uno en vuestra historia personal ¿no? y entonces se responde de esta manera míos son los cielos y mía es la tierra mía son las gentes los justos son míos y míos son los pecadores los ángeles son míos y la madre de Dios y todas las cosas son mías y el mismo Dios es mío y para mí porque Cristo es mío y todo para mí pues ¿qué pides si buscas alma mía? tuyo es todo eso y todo eso es para ti no te pongas en menos ni repares en miajas dice él que se caen de la mesa de tu padre no pidas bobadas sal fuera gloríate en tu gloria escóndete en ella y goza disfruta y alcanzarás las peticiones de tu corazón ¿sabes cuál es nuestro problema? que no sabemos vivir y no sabemos disfrutar la vida por eso no podemos encontrar a Dios en la vida creemos que Dios está en lugares raros dice San Juan de la Cruz disfruta de la vida porque todo es tuyo todo es tuyo todo díselo hasta los pecadores o sea no digáis vosotros nosotros no decir ay este cómo es qué pena da que no ha conocido al Señor que decimos muchas veces qué pena da qué pena da pobrecito y yo aquí y yo aquí Señor pidiendo por él eso es eso es deshonesto de cara al Señor es deshonesto mío es todo mío eres tú mío es la Virgen todo es para ti no te pongas en menos ni repares en meajas que se caen de la mesa sal fuera sal a la calle y gloríate porque todo es tuyo todo no tienes que ir con una pancarta diciendo soy cristiano disfruta de la vida y la gente te lo notará la gente dirá cómo disfruta este hombre de la vida esta persona que tiene una enfermedad y va con esa cojera cómo sonría y esa persona que la acaban de operar lo primero que te dice en vez de hablar de lo suyo es preguntarte cómo estás eso porque disfrutas de todo de la presencia de la gente cuando te viene alguien a ver no le dices ay que estoy fatal de aquí pero es que luego el cuello y luego las cervicales las tengo pero es que cada vez el externo ha creído más tu idea o que cuesta trabajo pronunciarlo es de por sí maligno y luego entonces al otro le abrumas estás siempre preguntando por otro mirad yo cuando estoy en el hospital y voy a ver a los enfermos y los enfermos empiezan a preguntarte cómo va tu vida dices esta persona tiene a Dios dentro ¿por qué? porque se olvida de sí se olvida de sí que todos tenéis problemas todos yo tengo problemas yo mi madre mi padre todos tenemos problemas gordos pero pero cómo los encajamos si tú no te metes dentro a brillar con el Señor dentro de ti y Él es el apoyo de tu vida y sólo te quedas tú para responder a las cuestiones no puedes no puedes hacer absolutamente nada por eso no necesitamos buscar la conversión que es lo que se nos pide en estos días como si fuera una tabla de gimnasia que tengo que hacer unos ejercicios para convertirme que hemos convertido a veces la cuarisma en unos ejercicios que tengo que hacer me voy a quitar del chocolate voy a fumar menos el Señor dice ¿cómo? ¿eso es lo que tú esos sacrificios haces? es que quiero ridiculizar para que esto llegue más a ver si me entendéis yo quiero intentar tocar mucho más hondo o sea hacer pequeños sacrificios como si Dios fuera un entrenador personal que te dice ponte ahora esta mancuerna ponte no sé qué organízate ahora gira a la derecha como si fuera un entrenador personal que lo que quiera en el fondo es tu desarrollo de verdad con eso se consigue solo un desarrollo personal pero no una relación con el Señor y es muy peligroso porque terminas diciendo lo que valgo que ya no fumo tanto porque es inevitable es inevitable y cuando uno hace mucho bien y da dinero y es generoso dice qué tío qué tío 600 euros ah Señor sabes lo que me ha costado ¿verdad? 600 euros y Señor cómo no cómo no me adoras a mí ¿sabes? porque uno termina como empachado de sí mismo uno termina diciendo como soy y terminas con ese sentimiento de orgullo propio de orgullo propio y nosotros no buscamos eso solo que lo que vamos buscando es una relación personal con el Señor y estar a gusto con Él como dos enamorados que no necesitan decirse las cosas que hacen ni hacer ejercicios de ningún tipo sino oírse cuanto más somos hijos de la comunicación cuanta más comunicación más dinero por así decirlo más más riqueza más comunicación esa es la oración que cada uno utilice el método que le dé la gana como si quiere rezar solamente con el cuerpo y eso yo rezo muchas veces con el cuerpo eso os lo dije ayer rezar con el cuerpo es no moverse y decirle Señor mi cuerpo para ti rezar solamente con un estado de presencia absoluta del Señor y decirle Señor estás dentro de mí habla habla ya está no hace falta hacer ejercicios ¿no? por lo tanto atención no es que yo tenga que llegar a la conversión sino que yo habito en un estado de conversión porque la conversión es que Dios me conozca a mí y yo conozca a Dios esa es la conversión o sea la conversión no es que yo no tenga pecados o que yo me vaya quitando el orgullo si lo vas a tener toda tu vida si te vas a morir como decía aquel orgulloso ya en la tumba hacerlo bien estás tirando la arena floja te morirás tú todavía con tus faltas y tus ¿por qué? porque somos así y entonces te darás cuenta de lo que te has perdido es una relación con el Señor que te vas convirtiendo en la medida en el que Dios va conociéndote esto a lo mejor os suena raro porque siempre decimos Dios ya me conoce ¿y si yo fuera poco a poco conociendo a Dios y Él fuera poco a poco conociéndome ¿y si yo no fuera todavía del todo conocido por Dios sino que Dios se sorprende cada vez que yo hago algo y Él me va conociendo también? esto a lo mejor no lo habéis oído nunca no sé pero es que a mí eso me parece tan auténtico no que por la parte de Dios ya está todo hecho Dios trabaja conmigo y me conoce y cada día es una sorpresa para Él cada vez que tomamos una decisión porque la libertad depende de mí entonces Él me va conociendo ¿sabéis? todo lo que puede dar de juego ese conocimiento entre un Dios que te conoce lo justo pero desconoce tus decisiones y se va fraguando contigo estoy hablando ya de esa unión bajando hasta lo profundo de ese misterio de brillo de Dios por eso cuando alguien me dice es que yo soy un converso no me lo creo porque no existe ni un solo converso es que no puede existir un converso pero ¿quién se ha convertido? no es que yo soy un converso porque tuve una experiencia habrás tenido una experiencia pero pasarás por muchos momentos de soledad y de silencio pasarás por no ver al Señor pasarás por mucha por mucho vivir a lo mejor de mera voluntad pero no puede ser un converso es que eso a lo mejor también da como cierto prestigio soy converso cinco estrellas converso de última hora como San Pablo caí del caballo ¿qué es eso? eso solamente es eso es orgullo cuanto menos cuanto menos te creas que te has convertido sino que estás en el proceso de conocimiento del Señor que habita en ti tanto mejor porque la santidad no es tuya habita dentro de ti porque es del Señor la misericordia no es tuya habita dentro de ti porque está el Señor por eso cuando uno dice tengo que ser misericordioso ya no puede serlo porque no es un proyecto es el fruto de un reconocimiento de con quien vivo que he bajado por la cuerda hasta el fondo y he visto que el que habita dentro de mí es la santidad y la misericordia absoluta y el amor absoluto y entonces y entonces te empiezas a iluminar esa es la palabra poética más adecuada para esto lo repito de todas maneras porque a mí me parece que es a mí me gusta mucho la poesía también el Señor le encantaba la poesía el Señor hablaba con claridad el Señor hablaba con parábolas el Señor hablaba con perífrasis estaba alrededor de un concepto ¿por qué? porque el Señor intentaba decir las cosas para entender pero el meollo tiene que descubrirlo cada uno él da abono alrededor pero la vis tiene que surgir pero lo repito tengo la santidad dentro de mí porque es la santidad pura absolutamente blanca la misericordia total dentro de mí porque es él el misericordioso y yo cuando me conozco en él él tengo que ser misericordioso y la lía porque dejas aparte a Dios yo tengo que ser misericordioso sino que es fruto de un reconocimiento de con quien vivo empiezo a iluminarme y la gente empieza a notarlo como a los santos se les empezaba a notar no porque hicieran mucho sino por cómo hacían las cosas había notabas que había una ligazón yo conozco a gente que es santa es verdad y notas que lo que hacen hay una ligazón no están ellos solos hay una compañía visible hay algo visual conozco